y cómo están todos hoy en este vídeo otra compras que hice en la tienda de antisocial social club en esta ocasión está el paquete ya lo tengo abierto para no hacer el vídeo muy largo y estas compre en esta ocasión tres playeras les voy a enseñar esta primera que ya tengo abierta como pueden ver aquí tiene el nombre y la talla esta también ya la tengo abierta ahí está, les voy a enseñar rápido en esta ocasión esta playera dice Hong Kong en la parte de enfrente pueden ver que ya trae diferentes las etiquetas como las otras colecciones que han solido la parte de adentro esta es color azul lo pueden ver y en la parte de atrás antisocial social club con letras anaranjadas Hong Kong Hong Kong y ahora les voy a enseñar aquí bueno en esta ocasión no tiene etiquetas en la parte de adentro solamente trae esto solamente trae esto solamente trae esto voy a enseñar rápido la segunda que compre esta es de alto esto tiene etiquetas esta fue de Honda aquí está esta esta en la parte de enfrente ahí pueden ver esta tiene un estampado de un motor de un carro honda ahí está y en la parte de aquí dice honda antisocial social club ahí lo pueden ver y bueno esta su etiqueta la de adentro y en la parte de atrás esta tiene antisocial social club con letras rosas y honda también en la parte de atrás no estoy seguro y esta tiene etiquetas pero no no tiene no tiene etiquetas en la parte de adentro tampoco y por último esta es de seúl corea el color y la salla como pueden ver aquí en la parte de enfrente de adentro ahí está la parte de enfrente las etiquetas las etiquetas y en la parte de atrás antisocial social club en letras rojas y pues yo creo que tampoco esta va a tener no tiene etiquetas tampoco entonces esas son las tres tragueras que compre y ahora déjenme decirles que en esta ocasión este pedido no duró mucho sino me lo enviaron rápido menos que no tenía el tiempo de grabar video y apenas lo estoy grabando eh déjenme saber que les parece si alguno de ustedes la agarro y cual de las tres les gusta más la de honda boletas rosas la de seúl corea o la de hong kong eso sería todo espero sus comentarios adiós nos vemos en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video